Bienvenidos a un nuevo vídeo, como ya sabéis todos los días subo vídeo de la tienda Hoy vais a ver la tienda Full HD aquí, con todo al máximo, que acabo de poner todo al máximo Porque estamos aquí, estoy en directo haciendo miniaturas 3D como podéis ver aquí Ya sé que a muchos no os importará esto, pero bueno, estoy haciendo miniaturas 3D por si queréis pasarlo en el directo Para el directo, o sea, estoy en el enlace de la descripción Y nada gente, pues hoy vamos a verlo aquí en vez de con la resolución aplastada que es la que suelo poner yo Y a ver que sale, a ver si sale el bot 8 Yo creo que, bueno, saldrán estas de nuevo en verdad, ahora que lo pienso porque al ser... Ah, por cierto, no os lo dije Mirad, es que aquí pone Tilted y por encima Deleted con Sprite Y Pleasant y un Illuminati ahí, algo chungo tío, lo vi en un vídeo hoy, todo raro Dicen que Piso va a desaparecer gente, espero que sea mentira porque si no, madre mía 4 segunditos, a ver que sale hoy gente Código Youtube-KBASC, pase lo que pase, obviamente Ojo Salió esta que no estaba en la tienda Esta está bastante guapa también, en verdad Esta está bastante, bastante guapa la verdad Esta bastante, bastante guapa Siempre la quise por el escudo este, me gusta un montón ese escudo Pues nada, prácticamente la misma tienda que ayer gente Bueno, en verdad solo esas dos skins, las del robot, lo demás es nuevo El pico este No está mal, eh Y tiene un color guapo Esta skin está bastante guapa Este pico lo quería un montón de peña porque lo tiene el Ryux Eh, pues está guapo, eh Madre mía Este, aquí se ve a tan buena calidad que hasta me lo compraría Me cago en la puta Está bastante, bastante, bastante guapo, eh No está nada mal No está nada, nada mal la verdad ¿Qué más por aquí? Bueno gente Yo creo que no hay nada más que decir Lo del pase Las skins estas Agradecería Un montonazo gente que pusierais mi código Youtube-kbsd Ya sabéis que cada 15 días lo quitan O sea que darle Darle ahí Antes de comprar alguna skin O algún pico O algún baile O cualquier cosa gente Me ayuda un montón este Este código O sea que si podéis ponerlo Lo agradecería un montón Y si podéis compartirlo con vuestros amigos Para que ellos lo pongan tan bien Mejor apoyaros a mí Que a algún youtuber grande Que ya tiene lo que Lo que necesita, brother Eh Poco más que decir Dejar un buen like Eh Suscribiros si no lo estáis Activar la campanita Que es muy importante Para estar al tanto Y eso Que estoy todos los días en directito En Twitch Y nada Que si queréis pasaros Pues estáis invitados a pasar por allí Y nada Espero que Que pongáis mi código Y Poco más Nos vemos en el próximo vídeo gente Chao chao Chau Chau